La actuación del Gobierno en este caso creo que es evidentemente una chapuza. Creo que aquí no hay otra manera de calificarlo, que se apruebe una cosa y que la ministra en las pocas horas diga que le ha metido un gol. No sé en qué contexto puede ocurrir eso, pero desde luego el adjetivo competente, por ser suaves, no se aplicaría a este caso. Y respecto al debate de fondo, nosotros somos un partido que está atravesado por el feminismo, que formamos parte de los debates que se dan en el espacio del feminismo y el tema de la prostitución es un tema que se ha debatido muy profundamente en el feminismo y en que todavía no se ha cerrado el debate. Es un debate muy complejo y nosotros pensamos que hay que participar de ese debate que hay en el feminismo y que no hay que tratar el tema de la prostitución con titulares o con simplificaciones porque es un tema enormemente complejo y ya digo, en el propio espacio del feminismo hay diferentes voces y hay diferentes opiniones. Nosotros participamos de ese debate y cuando ese debate concluya en posiciones específicas nos haremos cargo de ellas, pero en estos momentos es un tema que incluso en el espacio del feminismo se está debatiendo. Bueno, creo que la ministra debería explicar un poquito mejor qué ha pasado y en función de lo que haya pasado pues veíamos si es un error, una chapuza o es algo más grave.